En un mundo donde reinaba la paz y la alegría, el faraón que ocupaba las tierras de un planeta especial, resucitó en un mundo diferente, pero gracias a Goku, el faraón escapó. Desafortunadamente, fuimos testigos de como Goku se sacrificó por su esposa Caulifla, y Shinou le explotó con una energía que destruyó todo el lugar. No dejó a nadie atrás. En ese momento, el faraón pudo escapar a otro mundo, y la sorpresa fue que encontró a Vegeta, quien era considerado un Saiyajin, y lo que llamó la atención del faraón fue que Vegeta tenía un poder terrible. Mientras tanto, el faraón entró en el gran grupo y luego descubrió que este grupo pertenecía al príncipe Vegeta. El faraón quedó sorprendido por este asunto, y lo que lo sorprendió aún más fue su nueva esposa, que era completamente diferente. El faraón sintió un poder terrible emanando de ella, y además ella era completamente diferente de la raza de Vegeta. Entonces, ¿quién es esta mujer? Vegeta se dio vuelta y luego encontró al faraón. Quedó impactado por esta escena, considerando que sus rasgos no presagiaban nada bueno, ya que los rasgos del faraón indicaban que sus intenciones eran malvadas, lo que hizo que Vegeta gritara diciendo. ¿Quién eres o criatura? ¿Por qué entraste de repente en nosotros? No creo que te hayan convocado para asistir a esta gran fiesta. Preséntese rápidamente. Ahora estoy lleno de ira hacia ti y no seré paciente con tu presencia mientras no me digas tu verdadera identidad. El faraón guardó silencio en ese momento y no respondió palabra, pero sonrió y pensó que había encontrado un lugar adecuado para tomar posesión de ella. El faraón pensó que este lugar sería de su propiedad, y que podría tomar posesión de él después de huir de Zenón. Mientras tanto, Vegeta abandonó la fiesta, insistiendo en pelear con esta criatura para terminar con su asunto de inmediato, y luego su nueva esposa lo llamó diciéndole. Vegeta, detente. No hay necesidad de arruinar esto. Veamos si realmente aprecia esta ceremonia y te felicita por este nuevo matrimonio. ¿Huelo mal de esta criatura y me estás diciendo que la deje? Imposible, terminaré su asunto de inmediato. Escúchame, oh criatura, parece que tu poder es completamente similar al de Goku. ¿Dónde lo encontraste? No creo que estuvieras en la época en que él estuvo. ¿Qué dijiste? ¿Te refieres a Kakaroto? Hace muchos años que se fue de mí. En ese momento, un grupo de cosas cambiaron por una razón misteriosa. Nadie sabe lo que pasó. Algunos han dicho que fuimos enviados a tiempos diferentes. Esto significa que viniste del tiempo en que hubo. Exacto, y déjame decirte ahora que lo he derrotado en una pelea indulgente con ese llamado Zenón. No creo que sobreviva. El príncipe quedó impactado por esta noticia, incluidos sus amigos, aunque se habían olvidado de él. Pero ahora que recibieron la noticia de su muerte, temblaron y sintieron desesperación. Y esta fiesta pasó de una celebración llena de alegría y consuelo a miseria y tristeza. Bueno, ya no me preocupo por él. Me he convertido en el número uno de este mundo y lo que ahora me importa eres tú. ¿Por qué exactamente viniste a este lugar? De hecho, Vegeta, déjame decirte que es posible que no sepas con quién estás hablando. Soy el faraón que gobernó un pueblo entero, y todos me apreciaban. Pero creo que me has faltado el respeto, así que déjame mostrarte quién soy. Vegeta se reía mientras tanto, y esto era porque sentía que el faraón estaba orgulloso de sí mismo, y de hecho, no estaba del todo consciente del nivel al que se enfrentaba. Porque estaba claro que Vegeta había alcanzado una posición alta y parecía tener confianza en sí mismo. Vegeta elevó su nivel a su forma Super Saiyan Blue, y esta transformación era normal para él. No solo eso, sino que no cambió nada en el nivel de los sentimientos del faraón, como dijo. ¿Te estás burlando de mí o qué? Esta transformación provocó que mataran a Goku en mi época y no tuvo ninguna posibilidad. No creo que pueda resistirme ni por un segundo. Idiota, déjame terminar lo que comencé. Aún no he terminado. Solo mira esto. Esto no es más que una transformación de gobernantes de segunda clase. Pero ahora, mire esto de cerca. Vegeta, mientras tanto, elevó su nivel al ultra instinto, el cual tuvo su primera aparición en esta escena, ya que había entrenado durante años. Pero, ¿de dónde sacó este instinto? Bueno, después de todo no me sorprendiste. Todo lo que veo ahora es algo habitual y no he visto nada nuevo tuyo, Vegeta. Estoy empezando a aburrirme. Ahora déjame terminar rápidamente esta discusión entre nosotros para poder controlar también a los miembros de tu familia. Mientras tanto, Vegeta extendió sus manos y luego sorprendió al faraón con una fuerte descarga, no porque realmente hubiera pensado en comenzar la pelea ahora, sino que Vegeta estaba molesto por sus palabras cuando dijo. Idiota, te lo advertí y te dije que no hay necesidad de charlar. Todavía no he terminado y ahora esta es la transformación que quería mostrar. Debería haber pasado por una serie de etapas de transformación para prepararme para esta escena. Mientras tanto, Vegeta aumentó su fuerza increíblemente, y esta fue la transformación más fuerte que aparecerá en la historia. Vegeta gritó a todo pulmón, y pareció que los rasgos del faraón comenzaron a cambiar. El faraón tembló ante lo que vio. Los niveles de Vegeta comenzaron a subir dramáticamente sin parar. Esto continuó durante unos minutos hasta que el príncipe produjo una transformación extremadamente terrible, cambiando el clima de toda esta región. Todos sus amigos se alejaron de este lugar temiendo por sus vidas, excepto la esposa de Vegeta, quien parecía estar quieta. Ella permaneció en su lugar sin moverse, como si ella hubiera causado o contribuido a lo sucedido. ¿Qué te pasa ahora o faraón? ¿Ha comenzado a darse cuenta de que ha tomado el lugar equivocado? Déjame decirte que no hay posibilidad de retirada. Te has causado daño y vergüenza y te sentirás humillado por tu comportamiento imprudente hacia mí y tu interferencia en mi gran fiesta. En ese momento, Vegeta atacó de un solo golpe, que fue el motivo final para acabar con el faraón y deshacerse de él definitivamente. Así, se cumplió la visión del faraón, que era que soñó que había un Saiyajin que lo iba a matar. De hecho, este Saiyajin era Vegeta. Después de unos segundos de que la situación se estabilizara, la esposa de Vegeta intervino y dijo. Vegeta, querida, no deberías haber hecho eso. De hecho, exageraste un poco. Podrías haber terminado su asunto solo en tu nivel inferior. Lo sé, esposa mía, pero tenía confianza en hacer esta transformación para demostrar quién soy y darle una lección inolvidable en el nivel de sus sentimientos. Así, Vegeta volvió a su forma normal y todos celebraron una gran reunión en esta área. Entre estos individuos se encontraban los amigos de Goku, y Chichi también estaba entre ellos. Goten también estaba entre el grupo y había crecido un poco. Todos comenzaron a preguntarse sobre la idea propuesta por el faraón, que era que viviera con Goku, en una época diferente. Todos se dispersaron, y esto generó un grupo de preguntas para Vegeta, ¿dónde está Kakaroto ahora, y por qué lo hizo? ¿No aparecer después de que todos pensaron que había muerto y sus asuntos habían terminado, como literalmente se dijo Vegeta? Siento que Kakaroto todavía está vivo. Ese idiota dijo que murió contra Sinnoh. No sé qué pasó realmente, pero estoy seguro de que no murió. No podría haber muerto tan fácilmente. Debe estar en alguna parte, y no solo eso. Lo que me molesta es que si está vivo, significa que se opondrá a mí. Él discute conmigo acerca de tomar el número uno después de que entrené durante años con mi esposa para llegar a este puesto. ¿Qué está pasando Vegeta? Veo que estás inmerso en muchos pensamientos. No creo que todavía estés preocupado por ese faraón. Bueno, déjame decirte algo, de hecho Kakaroto es la persona que era la estrella de los eventos, siempre el campeón de las peleas. Pero desde que lo dejé ahora me he convertido en el número uno, y esto, por supuesto. No me satisfará mientras no pelee con él a este nivel. Ojalá hubiera estado presente con nosotros en este momento, para poder garantizar que realmente lo he superado si no empiezo a pelear con él. No descansaré ni estaré satisfecho con este estado de cosas hasta que vea si realmente soy capaz de terminarlo con mis propias manos. A la mañana siguiente, después de que Vegeta se despertara de su cama con su esposa, los dos pensaron en tomar otra sesión de entrenamiento para tener un poco de tranquilidad. Lo que había sucedido anteriormente molestó a Vegeta, por lo que los dos comenzaron a entrenar. Lo extraño es que incluso a Vegeta en este nivel le resultaba difícil luchar contra su esposa, lo que significa que ella tiene una fuerza asombrosa y puede superar a Vegeta con esa fuerza. Mientras Vegeta estaba inmerso en su duro entrenamiento junto a su esposa, algo impactante sucedió en el planeta Tierra. Una fuerza aterradora ha sido emitida sobre este planeta y todo el cielo de la región ha cambiado. Todas las criaturas, incluido Chichi Gouten, y todos sus amigos temblaron y todos tenían miedo de lo que había sucedido. ¿Quién fue el que volvió a provocar este caos? Un grupo de terremotos comenzó a emanar sobre el planeta, un grupo de volcanes explotó y ciudades enteras fueron derribadas. Todos entraron en estado de pánico, y Vegeta sintió una fuerza terrible a nivel del planeta, lo que lo hizo correr a la velocidad del rayo para dirigirse y descubrir lo que estaba pasando, y aquí fue donde fue el shock. Fue Shino, quien en realidad fue el motivo de la explosión de Goku y su esposa Caulifla en diferentes épocas. Shino finalmente intervino después de que Goku amenazara con matar a todos sus amigos y no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, intervino de esta manera, lo que indica que había adquirido un nuevo poder. ¿Por qué hiciste esto? Te has ido por mucho tiempo desde que la situación cambió. Bueno, en realidad Vegeta, mi objetivo no era sabotear el sistema, pero gracias a Goku lo hice y saboteé el sistema y me vengué de todos sus amigos, así que los envié a cada uno de ustedes a un momento diferente. ¿Qué dices? En realidad, puede que te deba esto, y esto se debe a que encontré una persona especial para capacitarme y llegar a donde estoy ahora, pero ¿cuál era tu objetivo? ¿No está muerto Kakaroto? ¿No ha terminado su vida? Si esa es la razón por la que viniste a este momento. Bueno, en realidad déjame decirte Vegeta que vine a completar lo que comencé. De hecho, confié en destruir a Goku, pero después de que mi ira hacia él aumentó, quise vengarme de todos los que lo conocían, incluido tú. No te permitiré hacer eso. Te ahorrarás problemas. Mantente alejado, de lo contrario no habrá arma que te reemplace con nosotros. Sinou se enojó por las palabras de Vegeta y atacó con un fuerte golpe que hizo que Vegeta se desmayara, y esto dejó a todos en estado de temblor. Un golpe de Zenón hizo perder el conocimiento a Vegeta, quien derrotó al faraón con facilidad. Mientras tanto, Sinou se elevó levemente hacia el cielo, levantó las manos y luego cargó un gran poder en sus manos para provocar esta destrucción sobre todos los individuos. Su esposa estaba preocupada por lo que estaba pasando porque en realidad tiene prohibido dar cualquier paso contra Zenón, lo que significa que hay algún secreto que se lo ha impedido. Está bien todos, los destruiré ahora. No dejaré ningún rastro sobre ti. Todo esto se debe a la manipulación de mis sentimientos, especialmente de ese cobarde, Goku, ya que él es el culpable. Ahora el Tassaut es tu fin. Zenón estaba a punto de provocar la destrucción, y tan pronto como lo hizo, el suelo se abrió y una cantidad indescriptible de energía salió de él. Parecía que un ser había entrado en todos, y su luz era tan brillante que todos no lo reconocían, pero lo único que hizo fue evaporar el poder de Sinou, y Vegeta quedó en un estado. Despertó de su coma y sintió este terrible poder y expresó sus palabras literalmente. ¿Qué es esto que está pasando? No puedo creer que esto esté pasando. ¿Qué es esta fuerza? Esto es inusual. Es más, me resulta familiar. Entonces, ¿quién es este que volvió a entrar en nosotros? Aquí termina el episodio muchachos. Quiero que escribas esta respuesta. Quien haya ingresado a todos, los desafío a saber su nombre. Más bien, si eres inteligente, escribe cuál es la identidad de la esposa de Vegeta. Quiero una respuesta a la pregunta. Si les respondo, prometo que subiré el próximo episodio lo antes posible. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta y compartir el clip para motivarme más. Te veré más tarde.